¡Mira, se murió! ¡Qué pena! ¡Oh, tesorito, pues! ¿De él salen más enemigos? Nope. ¿Y si hago esto? Espérate. ¡Oh, oh! Sí, sí, más enemigos. No sé dónde, pero más. No sé dónde, pero salen más. ¿Y si hago esto también? Espérate. ¡Buf! ¿Y si pillo esto? ¡Oh, no, mira! ¡Diez! ¡Oh, my God! ¿Son muchos? Suficientes como parar un tren de bebés. ¡Ale! Voy para allá. ¡Voy para allá! ¡Al turrón! ¡Vida! Vale, ¿ya? Vale, quedan muchas cosas por recoger aquí. No sé si no grabarlas o qué. Porque si no se me hace esta parte, esta parte que a mucha gente se le hace. Es divertida esta parte y me da mucho, pero hay zonas que son aburridas de cojones, como esta. Si yo hago esto, por ejemplo, miren, 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 miren. Yo hago esto. Y, de repente, hago esto. Tampoco hay mucha cosa, ¿eh? Y, de repente, pues, hago esto también. Ok, miren, 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 un puto lobo. Y hago esto, por ejemplo. Muchos lobos, transformados, eso sí. ¡Eh, déjame, lobo! ¡Hostia, este me ha pillado! Es un puto cerdo de lobo, eso es lo que es. ¿Y si encima hago esto, por aquí? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mijadra! Tú eres normal, no eres un lobo, eres un señor, pelón. Pelón, man. Nunca te rías de pelón, man. Te atacaré con mis peines. Ay, lobo, mierda. Ataque... ¡Ah, lobo! Me está atacando este lobo, güey. Tío, no está bien, ¿no? Tanta tontería. Tanto lobo. ¿Cuántos sois? ¡Ay, me he equivocado! ¡Eh, tío, la he tirado! Si se ha hecho la animación. Coño, ¿cuánto lo voy aquí? ¡Ay, que viene otro! Muere. Muere más. Bien, Big. Ahora tienes muchas plantas. Son plantas y un destino. A ver, muchas plantas, sí. Puedo plantar un árbol. Vale, voy a poder recoger el tesoro. ¡Oh, no, hijo de puta! ¡Que te jodas! Me voy. Quiero el tesoro. Y que os jodan, ¿vale? Me voy. Que os den. Me piro. Me piro. No quiero saber nada más. Estoy las últimas en cuanto a dinero. ¡Ay, mira! ¡Ay, tan lindo el garrador, eh! Vámonos. Vámonos. Que no quiero ni verlo al garrador. Vámonos. Y vamos a guardar. Muy bien, Big. Muy bien. Te enfrentaste... Te enfrentaste al jardín. Y saliste victorioso. Hablemos como una telenovela. No. ¡Ay, puedo comprar granadas! Me gustan las granadas porque se compran. ¡Que os jodan a los dos! ¡Que os jodan a los dos! ¡Oh, no! ¡Ey! Fueron asesinados. Asesinados, eh. Son dos. ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¿Se murió? ¿En serio? Tampoco aguante tienes. Señor. Esto no me... No me lo esperaba. Señor. Muy señor mío. Muy bien. Sí, me gusta. ¿Cómo está aquí? ¡Ah, el patio! ¡Ah! Conoce a Arnold, joder. Me han dado. Me han dado. Conoce a Arnold. ¡No! Un suplex. Cojo otro muelle. No, no, no. Esto no me gusta. Tú, sopla, sopla. Sómplame en la cara, joder. ¿Y si hacemos un jueguito? Hostia, se llama a mi cago en vuestros putos muertos 2, la película. Es el jueguito. Pero vamos a ver. Oye, uno, uno, uno. Hostia, no todos a la vez, tío. Qué asco. Por Dios. Puto asco. Cago en la hostia ya. Cago en tú. Que al final cansáis, eh. Un ratico está bien. Sois como los niños pequeños. Un rato está bien. Y ya un ratillo así largo, dices, me sobra. Tú, qué cabeza, ni qué hostias. Encima cabeza de esta, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡Qué orden! Me la sudáis. Y guardo. ¿Por qué mira para los lados? Hay más enemigos aquí. No sé si hay más enemigos, la verdad. A mí me importa una mierda, pero yo me... ¡Ah, hay un lobo! Muere, 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 muere. ¡Ay, lobo! Pobrecito. Vámonos. ¿Un lobo ahí, tío? ¿Qué hacía un lobo ahí? ¿Qué pinta ahí un lobo? Que alguien me lo explique. Pues estaba haciendo cosas de lobos. ¿Son muchos? Uno, dos, tres. Tres. Son tres. ¡Ah! Conoce a Arnold. ¡Ah! ¡Ah! ¡Son dos! ¿Soplan? ¿Quién sopla? Sopla. ¡Ah! Todos deberíais soplar. Si soplanéis todos, no sería mejor. Pero, ¿cómo no? No, 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 no. No veo, no veo, no veo. No veo. No veo. Me voy. Si no veo, me voy. Ese es mi lema. Debería ahorrar rifle. Por si las moscas. ¿Qué es un puto lobo ahí? Eso todavía no... Está investigando. Los científicos lo investigan todavía. Epale. Déjeme. Déjeme, señor. Señor. ¡Señor! ¡Señor! ¿Mueres? Por favor. ¿Quién quiere morir? Bueno, ¿y tú mueres? Él sí, porque tú no, ¿eh? ¿Por qué no te puede gustar Einstein como ese niño? No, Einstein no era, era... Ay, cómo se llama el inventor este. Bueno, ya sabéis. Voy a curarme. Conoce a Arnold. Mis amigos fieles son los mejores. Que no soples. Pero tú me has dicho que soplara. No. No. Y por la vida. 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 A ver. Cómo van aquí las vainas. ¡Ah! Y más allá del universo. Conoce a Arnold. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Otro flenchis! ¡Otro flenchis! ¡Ay, ay, ay! No. Es hora del escopetamiento. Hostia, me gusta mucho el escopetamiento. ¡Ay! Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy porque hay enemigos que no merecen la pena ni ser ejecutados bien. Simplemente por mí. Gracias. Bueno, ¿cuántos quedan ya? Esta zona es un poco... Joder, ¿eh? Vale, a ver. Muere, muere, muere. Muere, muere, muere. Que le den. Que le den. No, espérate. No, que le den, no. He dicho plin, coño. Vale, esto. Y plin. Y ahora que aquí hay mucha gente... La canción del sus. No, 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 no. Oye, oye, oye. Esto está muy mal. Esto es muy mala educación que lo dejéis al otro. Atrás, ¿eh? No me ha gustado un pelo esto que habéis hecho con vuestro amigo, ¿eh? Todos a una. Todos a una. Esto dejar aquí a vuestro amigo, ¿esto qué? Esto es un juego muy feo por vuestra parte. Coño, ya. Ay, ay, ay. Ay, por favor. No me mames. No me mames. No, 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 no. Muerte, muerte. ¡No, mierda! No quise hacer esto. Mira, mira, mira. Se está apuntando las ganas. Es como... ¿Puedo o no? Vale. Jeje. Ay, no. Escribe la muerte, pero no. Jugamos a un juego. Tú te vas a la mierda y yo no. Pero ese juego no me gusta. Mira, dice... Debería... Debería ser más armadura de lo que ya soy. Ay, mi, 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 mi. Son muchas armaduras, ¿eh? Y este señor es único en el mundo. A ver que vea. Sí, yo creo que sí. No me come. Estamos un poco... Ah, no, TMP. Estamos recolimpiando bien. Vale, no, no, no. Está bien. ¡Ay! No, no, no. ¿Quién viene? ¿Quién viene? No sé dónde viene ni cómo ni... Ah, están aquí. Vale. No, no, no. Está bien, está bien. ¿Soplas? Vale. Conoce a Arnold. Ay, papá. Un papá. Cómprame un monitor 4K HDR 10. Con cosas. Niño. Niño. Papá. 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 Tío. Papá. Vale. Voy como de pistola. Voy jodió, ¿no? De pistola. Más o menos. Bueno. Pues vale. Pues está bien. Puedo... Ay, no mames. ¿Y qué pasa con esto? Ah, por supuesto. Más gente. Vale. A ver. No ha servido. No. No vale para un carajo. Para un carajo. ¿Se puede hacer checkpoint? Yo creo que sí, ¿no? ¿Este es el spawn del checkpoint? Sí. ¿Hay mucha gente aquí? A ver. Ah, no. Si estoy yo solo. ¿Qué? 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 ¿Qué hay por aquí? ¡Ay, ay! No, tío. No. Ay, mierda. Vale, vale. Me asuda. Vale. Aquí hay dos cajas. Si abro esta... Espera. Si hago esto... A ver. Bueno. ¿Y si hago esto? A ver. Vale. ¿Estas cajas me respetan? Puede ser. ¿Y si hago esto? Vale. Aquí las cajas son respetadas. Vale. Lo único que no son respetados son los bichos estos. A ver. ¡Corre, Big! Oh, no. Desfalleció. Un rifle. Tres. Pues sí. Me hacía falta. ¿Para qué voy a negarlo? Y este señor... ¡Vení, vení, vengo! ¡No, no, no! ¡Oh, que vienen más! Me gustaría, pero... No tengo... ¡Ah, está bien! Me ha gustado esta explosión. ¡Explosiones! ¡Oh, oh, oh! Por supuesto. Ha venido con premio. Yo no sé si la cabeza de Leon está tapando algo. ¡Ay, mira cuánta gente! ¡Ay, tan linda esa gente! ¡Quiero su cabeza! ¿Muchos? Bueno, muchos no. Tampoco. Suficiente. ¡Ay, se me ha dado! Pues adiós. ¿Y yo para qué he hecho esto? He dado toda la vuelta por algún extraño motivo. Si ya no hay nada... Creo que ya no hay nada, ¿eh? Puedo volver tranquilamente. Simplemente, pues... Revisar esta zona, ¿no? Sí. Vale. Porque aquí tendría que volver con Ashley. Tal cual. El buhonero... Sí, está en su mismo sitio. A ver, a ver, a ver. Ok. Tengo suficientes granadas. No. Pero no importa. Confiamos en Billy, Tim y Jimmy. Y ellos sabrán qué hacer. ¡Ah! ¡Ah, joder! Abro esto y aprovecho estas cosas que hay aquí dentro. ¡Explosiones! No. Sí, cacho. Vale, vale, vale. Quiero mojar el prego. Déjame, déjame. ¡Ah! Déjame. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, está bien! Lo hiciste, Big. Fuiste un tramposo. Bien. Soy un trampis. De las nieves. ¿Por qué vuelves de tres, Big? Déjame. ¡Ay, ay, ay! Sí, hombre. Por romper eso sabe toda esta gente. No te jode. Yo soy Papá Noel. Y yo soy Papá Noel. Vale, a ver si me da tiempo. ¡Ah! ¡Joder! Eso es mejor que nada. ¿Y si hacemos esto? A ver, espérate. Esto es... ¡Sí! Hombre, algo es algo. Aquí alguien se interpone en mi camino. Son tres de Brocken, ¿eh? Vale. ¡Oh, no! Se cayó. Se cayó. Se cayó mucho, mucho, mucho. ¿Qué es tonto tú? ¿Qué? 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 Es grande, ¿eh? Y es muy alto. Mucha gente viene, ¿eh? Mucha gente me está pareciendo a mí que viene por aquí. Yo sé que están... Uy, espérate. Si yo hago esto, a ver. Tengo... Si yo hago esto... Y vuelvo... A ver, desespero.